Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy. Vamos a empezar ya con Security Breach, que la verdad que tenía muchas ganas de jugarlo y tampoco iba a desaprovechar esta oportunidad de jugarlo, así que no me voy a enrollar más y os dejo con el siguiente episodio. Antes de nada quiero recordaros que estos vídeos son grabados en directo en mi canal de YouTube, así que te podrías pasar por ahí de vez en cuando, así que deja un like, suscríbete y ahora sí no me enrollo más dentro vídeo. Me sigue ahí con la mirada, ¿verdad? Ya sé dónde está, ¿eh? Foto pase. Y no me deja ver el mapa. ¿Qué me sirve el regalo? Esto me he pegado. Si es por aquí, sí. ¿Eso qué era? Pucha cuadrado para derribar objetos y instalar a los bots. No dejes que te descubra. ¿Qué me sirve el regalo? ¿Cómo se os取la? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué se supone que tengo que hacer? ¿Qué no ha visto? Hombre, ¿lo de que me hayas visto? No, ya, ya. Lo que a mí no me dejé salir, me parece algo. Me podrían venir dejando en paz, ¿no? No me dejas esconderme en ningún lugar. ¿Quién sabe dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo al lado? Espérate. ¿Me he visto meterme aquí? Creo que sí. Está lejísimo, ¿no? Me deja ir. Se me está diciendo que me tire, ¿no? Ahora toca al jefe que me da miedo a este juego. Sin ningún tipo de dudas. Esto es complicado, ¿eh? Ahora me va a pillar. Por lo menos cuando hay luce majo. No me deja ir. Vale, vale. Guardar. Guardar, guardar, guardar. Vale, sin seguridad. Ojo, a mí no hace gracia. ¿Mi perna? No, 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 ¿por qué would you do that? No he hecho nada. ¡Lights on! 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 No sé lo que hiciste, pero las luces están saliendo en el día de día. Necesitas encontrar los generadores de emergencia y los acuerdos de emergencia y los acuerdos de emergencia. ¡Las están en las estructuras de playstructures! ¡Bien! Vale, me quedan. Guardar, no, la verdad, caray. En este edificio lo veo, de hecho. Necesito llegar a este puente. Hay un puente aquí. ¿Pero qué dices? Pues eres un guarro. Tío, pero... Esto es hacer todo el feo, ¿eh? ¿Dónde hay entrada? ¿Dónde hay entrada? Vale. ¿Y te puedes seguir? A él no me han visto, no sé de dónde estoy. Y te meterás. Tío, ¿esto qué es? ¡Pero que me está haciendo bullying! No, si estoy aquí. A ver, amigo, lo podemos hablar, ¿eh? Eh, bueno. Podríamos intentarlo. Se lo pigo. Vale. Me podéis dejar vivir. En vez de meterme un jumpscare y tener que volver a encender cinco generadores. Son muy buenos, amigos. Estás como buleado. Pero... Bueno. Se podría intentar, ¿no? ¿Por qué no? Tío, ¿no te vas a cansar? Mírale. Si me estoy viendo a mí mismo. Y a él. Estamos ahí abajo, mira. Lo voy a hacer más grande. Ah, míralo, sí. Míralo. Qué majo. Ah, que yo estoy detrás de la pared. Por eso no bebé. Ostras, ¿no te has hecho más cerca? Yo digo que lo consigues. Son ni 22. Te dejo tu tiempocito. Para... Para que tengas. Tío, me estás haciendo ya... Me voy a tener que comer ya. Es que... Vaya susto me voy a meter, ¿eh? A ver, amigo. Última oportunidad. Seamos amigos. Sí o no. Un café, tío. Te invito a un café. Me dejas pasarme el juego contigo. Me dejo con Freddy. Tío, mejor eres amigo de toda la vida, ¿no? Podrías. Vale, pues a comerme ya. Bueno, lo salvada que acabo de hacer. No mientas. No sabes dónde estoy. Sí. Vale, aquí hay uno. Vale. Creo que uno nos podemos arriesgar. Bien. Tienda amarillo. Se activó este. Y ahora necesito salir de aquí. Viene el pavo, ¿no? Me ha visto. Vale, bien. Nos metemos en este. Sí. Vamos. Bueno, está bien. Bueno, me han previado la entrada. Vale, está aquí, está aquí. Bueno, vaya hueá. Vale. Vale. Y puedo que esté dentro yo. Vale. Salir, no debería salir Llego a salir ahí ¿Dónde estaba Bonnie? Sí, por ahí ya estoy Llamar a Freddy, púchale uno para pedir ayuda a Freddy Oh, qué útil, ¿no? Sal de la guardería, hombre, ya estoy fuera Exactamente, ¿qué tengo que hacer? Nada, no tengo que hacer nada Aguantar ¡Papá! 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 Sí, gracias Joder gracias a ti era lo que me faltaba vale, hay dos vale hay dos posibles finales supongo que hay más que yo recuerdo hay muchos más se puede intentar no, en plan aquí no parece que haya que haya enemigos vale, aquí hay leyenda zonas bloqueadas estaciones de recarga vale, bien que es, ir al muelle de carga o el rincón de los previos pero eso lo haremos la siguiente vez así que vamos a dejarlo por aquí que estoy un poco ya muerto de cagado básicamente, cago yo pero bueno, nos vemos en la siguiente hasta luego